Lucía, ya está grabando. Voy, voy. A ver, atención, ¿podrían estar bien ahí? A ver, ¿podrían estar bien ahí? Eso está puesto para mí en las paredes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me akan estar bien ahí. Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! Sí, sí… Sí, sí, sí… ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! Tras fotos como una cabeza, ¿eh? ¿Listos? Listo. ¡Te la pico, te la pico, te la pico! ¡Papá ya más, ya más! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! No lo veo nada, no lo veo nada. Oye, no tengo que ver nada, no lo veo nada. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! La que quiera, la que quiera. 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 La que quiera, 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 la que quiera. 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 La cheiera. La que quiera. La que quiera. ¡Gracias! 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 ¡Guha! ¿Qué pasa? Es un simbolo. Es un simbolo. No, no. Es un simbolo. ¿Es una floridura? ¿Es un álbum de floriduras? Creo que las floriduras son... ... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me encanta grabarme. ¿Qué es eso? ¿Eh? Eso es llovado. ¿Puede dentro de la cámara? ¿Va? 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 No te va a enterrar. ¿Va? 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 Bueno, pero con una tensión y la cuidamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, no entiendo que el día de la semana. Digo en cámara. Ya que está en la cámara, dicho, pues voy a hacer una repetición. Sí. Ve, cambiando otra. ¡Aaaah! ¡Sí! 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 El imperativo, por su lado, por su lado. ¡Sí! ¡Sí! Y cambiamos otra. No hay una de la niña, no hay una de la niña. Y no que hagas esto. ¡Esto no! Estas las proyecciones de la quince. ¡Salequen! ¡Sí! Exacto. Pase picado de baloncesto. ¿Pase picado de baloncesto? ¡Tío! ¿Y aquí solo este? He hecho también el pasivo. ¿Aquí cuántas se pueden hacer? Ahí el activo, incluso sentado, yo creo que no se ha sentado directamente. De hecho es pasivo. ¿En la pareja? ¿Has hecho en la pareja? ¿Y por pareja has hecho alguno? Por pareja el rebote. Adelantamiento. ¡Olé, Irma! Es que este me da de todo. Es que este me da de todo. Tu cabeza. Tu cabeza ahí está. ¡Ah! ¡Es el mismo, con la vida! ¡Melen! ¡Melen! ¡Sentado es más perdido también! ¿Sentado también? ¡Melen! 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 Este Psalm 16 último en el 21. Es que voy a matar uno de estos soldatos. Pero es que del de poco... Te lo digo que lo publ Suddenly... ¡Una fortuna! Melen que fortuna tiene que fortuna. Lo que más dije, lo subo con el cambio... No, pero si, desde el momento de la tiro de un pasivo, ya la voy a tener otra manera.